Los grandes y ineludibles desafíos que tiene frente a sí la judicatura solo pueden abordarse ratificando los principios de profesionalismo, honestidad y austeridad que orienta guía el quehacer judicial, afirmó el magistrado Jorge Reséndiz García. Ante el gobernador Alfredo Ramírez Trudoya y la presidente del Congreso del Estado, Adrián Hernández, señaló que fortalecer el acceso a la justicia implica, asimismo mantener con firmeza la independencia y imparcialidad propia de la función judicial. Durante la conmemoración de la instalación del Tribunal de Justicia de la Nación, dijo que a pesar de la distancia temporal que nos separa de 1815, cada 7 de marzo se hace presente el modelo de impartición y administración de justicia que México y Michoacán demandan conforme la ley prevé, con calidad, con prontitud, respetuoso de los derechos humanos, profesional y honesto. Más que un privilegio, quienes ejercemos la función jurisdiccional, somos conscientes de la trascendencia de nuestra labor y que la misma garantiza certidumbre y confianza a la sociedad. Michoacanas y Michoacanos pueden estar seguros que cuentan con una judicatura que trabaja, que es responsable y atingente y dispuesta a seguir esforzándose proporcionando un servicio de impartición y administración de justicia que, además de satisfacer las necesidades de la sociedad, honre el legado del primer supremo tribunal de justicia de año. Con imágenes de los Jueldo Hernández, información de Rebeca Hernández, Cuadratina al aire.